Así de oportunas transcurren las audiencias sanitarias en la capital de Mayabeque, San José de las Lajas. Esta vez el encuentro transcurrió en la zona 83 de los Comités de Defensa de la Revolución. El mensaje de las autoridades de salud pública fue claro y preciso. Toda la población debe cumplir las medidas higiénico-sanitarias. Ello constituye el arma más viable para combatir la COVID-19, sobre todo el lavado correcto y frecuente de las manos. En el encuentro con los cederistas, no faltó la descripción de cada síntoma de la COVID-19 por su similitud con una influencia común. Cómo actuar en la comunidad ante una persona negada a acudir al médico o la llegada de visitantes extranjeros, fueron algunas de las interrogantes de los vecinos de esa demarcación. Las actividades cotidianas deben seguir en la ciudad y lo más importante es extremar las medidas de prevención. La mejor medicina contra la COVID-19 es la unidad popular. La batalla contra el coronavirus se gana todos los días con responsabilidad, disciplina y cohesión de la comunidad en la observancia estricta de las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública. En directo, Orialis Delgado.